La Escuela de Joyería y Orfebrería de Córdoba cumple 30 años, formando a más de 1.500 profesionales en el sector. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha participado este viernes en el acto conmemorativo por el aniversario, donde ha destacado el buen trabajo que ha realizado la escuela durante este tiempo. Y esta escuela, uno de sus grandes valores efectivamente es esa formación que se adapta a las necesidades que requiere el tejido productivo, que forma profesionales polivalentes pero a través de una altísima cualificación y que tiene unos estándares de calidad y de excelencia al equiparable de la alta joyería. Durante tres décadas la Escuela de Joyería se ha convertido en un centro innovador y de referencia nacional, que ha formado al alumnado según la demanda empresarial. Una escuela en la que ahora mismo se ha considerado como centro de referencia nacional, con lo cual es un hito importantísimo y es un referente para el resto de España, porque hablar de esta escuela ahora es hablar de innovación, de excelencia y de un trabajo que está en la vanguardia. Y además esta escuela consigue aunar tradición y modernidad porque se trata de un oficio que es parte de la identidad de Córdoba, y Córdoba no se entendería sin la joyería y sin la orfebrería de nuestra tierra. El sector de la joyería en Córdoba abarca el 95% de la producción andaluza y el 60% de toda la actividad nacional, lo que lo convierte en uno de los motores económicos de la provincia.